Vamos a hablar entonces ahora de los amores de Mariana. En el 2006, chicos, Mariana se casó con el también actor Pablo Perroni, que es el primo, de hecho, de la ex RBD, Maite Perroni. Aquí la estamos viendo, con su vestido, en su boda se veían súper, hiper, mega felices, enamoradísimos. Bueno, de esta relación nació una hija, de hecho. Tuvo una hija que se llama María, quien hoy, de hecho, ya tiene 10 años, ¿ok? Una familia normal, una familia común y corriente, amándose y adorándose. Y hasta ahí, ¡todo normal! Ok, pues, en días pasados, mis amores, empezamos nosotros a oír unas pequeñas declaraciones acerca de la ruptura de esta pareja. ¿Cómo? ¿Y por qué? Ellos se tomaron de la mano y en México llamaron a toda la prensa y dieron estas declaraciones. A ver. Pero hay límites. Nosotros tenemos los límites muy bien establecidos, los tenemos muy claros. Y después de esta plática, que decidimos hacer la frente a todos, porque está de moda y de pronto nos lo sugirieron manejar toda nuestra respuesta y comunicado por redes sociales y tal, nosotros decidimos que no, que lo normal entre nosotros, ustedes y Pablo y yo, es vernos. Para mí es importantísimo ver a los ojos de la gente y decir las cosas como son. Ahora, es perfecto, uno queda con los pelos parados. Pero yo quiero algo. ¿Por qué? Porque después de 12 años de relación, ¿cómo, para qué? Están convocando a todos los medios de comunicación sabiendo cómo es el showbiz en México, que es una... Eso es algo muy fuerte y poderoso. Algo tenía que estar pasando acá y de algo nos iban a ser partícipes. Pues ella dijo que hace seis meses, ella sentía que su esposo era diferente. Ella sentía que su esposo se estaba comportando de una manera diferente al esposo que había tenido durante 12 años. Recordemos que esta relación tenía 12 años o tiene 12 años al día de hoy. Vamos a ver qué dice Pablo o qué dijo Pablo ante lo que dijo Mariana. Miren esto. Simplemente ya no ve las cosas de la misma manera. En este caso, sí, nuestra relación se empezaba a ver en mermada porque eran demasiadas cosas las que estuvimos haciendo durante muchísimo tiempo. Y lo que no nos podíamos permitir era ser este tipo de parejas que se odian. Tiene toda la razón. Esto en cada momento se pone más interesante. Mari, ¿cómo así? Parejas que se odian, problemas de plata, ¿qué pasa ahí? Cualquier problema puede generar un desgaste en una pareja. Estoy perdido. Problemas de plata, problemas de plata, problemas de incompatibilidad de caracteres, problemas de pronto de infidelidad, problemas de pronto de traición. Ella tiene otro, ¿qué pasó? Cualquier matrimonio puede suceder, pero yo les propongo que sigamos oyendo. Soy mamá de dos maravillosas mujeres. Shonali tiene 22 años, María tiene 10 años y como ustedes saben, el papá es padre. Nos casamos por el civil en julio, por la iglesia en noviembre del 2006. Y sí, nos conocimos, esta es parte de la verdad. Nos hicimos amigos muy cercanos, compartimos muchos intereses, proyectos de teatro. Para nosotros fue una gran, gran, gran sorpresa y una gran bendición. Nos enamoramos. Sincera y profundamente nos enamoramos. Esto cada vez toma un poco más como el color, como si esto fuera una nubila. Y como si de verdad ellos estuvieran narrando el libreto de una gran novela que está a punto de develarse. Si se tomaron de verdad el tiempo y el trabajo de convocar a todos los medios de comunicación, ella tiene que tener un libreto escrito. O sea, lo que ella está diciendo, lo está leyendo de tal manera que nos damos cuenta que lo escribió con anticipación. Y esto quiere decir que algo importante, un bombazo, está a punto de estallar y está a punto de estallar de boca de sus protagonistas. Y lo que ha dicho ella es que se casó completamente enamorada, por supuesto, que tuvo una hija con él, porque la otra hija era de una relación anterior, porque ella, acuérdense que acaba de decir que tiene dos hijas. Una de esas hijas fue con él, su actual marido. Ay, pero ajá, niña, oye, ¿y en qué momento va a soltar esa mujer la bomba? Mi querido y letrado amigo Frank Solano, espérate un momentico, porque la bomba no la soltó ella, la soltó él. Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Y me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar. La gente se enamora de la persona, de lo que es, de lo que es, de lo que representa. La gente se enamora de la persona, de lo que es, de lo que es, de lo que es, de lo que es.